Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana la sátira se queda. La empresa de mercenarios Wagner, liderada por el paramilitar Yevgeny Prigochin, se declaró en rebeldía contra Vladimir Putin por su frustración al fracaso militar del ejército ruso en la invasión a Ucrania. Esto desató el levantamiento armado contra el Kremlin, lo que provocó este fin de semana el insomnio entre varios agentes extranjeros en América Latina. El ejército paramilitar integrado por más de 25.000 soldados élites que estaban al servicio de Putin están redefiniendo el destino de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, entre muchas otras cosas. Pero como no hay problema sin solución, en el Carmen ya tienen una. Si necesitas refuerzos que usan, le mandamos a Absalón, ya sabes. Qué lástima que ya no está con nosotros el comandante Cero, oí era. Ese era buenísimo para engañar con promesa a los paramilitares. Ah bueno, pero tenemos al Kellegrim y ahí le va también. Fuera de broma tuvo acceso a las fotografías en que el comandante Ortega y su banda de paramilitares se están embarcando hacia Moscú. Imagínense, la llegada de paramilitares nicaragüenses a Moscú provocó que el convoy de paramilitares rusos decidieran no avanzar hacia el Kremlin y hacer una tregua. Y eso que no llevaron a los del Movimiento 4 de Mayo. ¿Leemos esto? Sí señor. Sí. Bueno. La verdadera respuesta de solidaridad de la dictadura fue esta. Desde la patria de Darío, de Sandino y del Frente Sandinista de Liberación Nacional, les saludamos siempre pendientes y solidarios. Eso como que no sirve de mucho. Bueno, es que para Putin ninguno de los dos realmente sirve de mucho. Pero hablando de sublevación militar, no es exactamente un síntoma de cohesión, sino de implosión, es decir, del síndrome del titán. La tragedia del sumergible comercial que exploraría los restos del Titanic la semana pasada y la muerte de quienes iban adentro es lamentable, pero si hay una descripción gráfica de lo que ocurre en Rusia, es precisamente esta. También conozco a otras dictaduras susceptibles al síndrome del titán. Feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti, feliz cumpleaños a ti. Esta semana estuvo de cumpleaños el segundo personaje más impopular de Nicaragua y se fueron de compras a Pricemart hasta dejarlo vacío. Mentira. Ellos compran en el mercado oriental. ¿Y este es el naranja? Lo cierto es que celebraron el cumpleaños de la compañera haciendo lo que más disfrutan hacer, llevando a Nicaragua al pasado, al pasado de la represión, de la persecución y las confiscaciones. Solamente los del pasado viven en el pasado. Únicamente los del pasado añoran el pasado. Los del pasado son los que quieren volver al pasado. Si el pasado tuviera una descripción gráfica con nombre y apellido, serían precisamente ellos dos. En un acto de revanchismo y venganza, la dictadura confiscó y desnacionalizó al empresario nicaragüense Piero Cohen, uno de los grandes capitales del país. Aunque la dictadura aún no ha tomado los estados losípicos de Piero Cohen, fuentes de cancillería revelaron afuera de broma que el canciller Denis Moncada tiene tres días de no llegar a trabajar porque se trasladó a Chinandega y está haciendo fila para llevarse un caballito poni de la caballería de los Cohen. Gracias al gobierno de reconciliación, por fin conseguí uno de mi altura. El régimen se adueñó de la participación de Piero Cohen en más de 50 propiedades en el registro público y de su participación accionaria en diversas sociedades agropecuarias y bienes raíces, como parte de la estrategia de promoción oficial de inversiones extranjeras en el país. Si acaso tiene una habilidad, además de ofertar al país a los intereses de Rusia, Irán y China, es la de hacer del presente, el pasado y del futuro una mierda. Mientras asfixian a las empresas con la voracidad recaudatoria y aniquilan civilmente a empresarios y generadores de empleo, Ortega y Murillo mandan a pasear a sus hijos a San Petersburgo, en Rusia, a un fuero económico para que luego los entrevisten en Canal 4. Los hermanos Laureano y Daniel Edmundo desfilaron dos días continuos para hablar de lo mismo en la misma revista de Propaganda Oficial. Quisiera que hablara un poco de esas relaciones históricas con la Federación de Rusia. Segundo día. Y haremos un poco de estas relaciones que ha sostenido Nicaragua a lo largo de la historia con Rusia. Taksak día. Queremos preguntarle en qué momento están las relaciones, cómo se han venido fortaleciendo las relaciones Nicaragua con la Federación de Rusia. Creo que sería más productivo que se quedaran en Moscú, haciendo la mueca contra los mercenarios Wagner. Esta semana la Asamblea General de Cancilleres de la OEA continuó imponiendo récords al aprobar por unanimidad una nueva resolución sobre Nicaragua de esas que no tienen efecto en dictaduras. Ya son 15 resoluciones que pronto estarán clavadas en la pared de la OEA como merecedores de los premios Guinness, con los textos y verbos más enérgicos y condenatorios. Pero la mejor parte se la llevará el canciller Denis Moncada, que antes de la salida de Nicaragua del organismo, le darán un certificado de reconocimiento por más minutos ahorrados. La pregunta de la semana. La sublevación de las fuerzas paramilitares Wagner en Rusia y el apoyo de Daniel Ortega con sus paramilitares a Putin nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Está de acuerdo que Ortega vaya junto a sus paramilitares a apoyar a Putin en Rusia? Inciso A, sí, y que se queden para siempre. Inciso B, estoy de acuerdo con la opción A. Inciso C, estoy de acuerdo con la opción B. Nos vemos la próxima semana en un nuevo... Nos robamos este espacio para invitar a toda Nicaragua, a todo el mundo, a los Estados Unidos, bueno, a toda la gente que vive en Georgia para que nos acompañe el 14 de julio a las 8 p.m. en Royal Ballroom. 60 chayos rulos en la entrada. Vamos a estar presentándonos junto al golpista de Carlos Mejía Godoy y la Marín Banica de Miami, la Isela Castillo, salvadoreña. Ya, en Fuera de Broma, recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like a este y a todos nuestros videos y si desean agregar una contribución pueden hacerlo a través del botón Supergracias ubicado en la pantalla inferior de todos nuestros videos. Recuerde que en esta semana la sátira se queda. ¡Gracias!